¡Hola! Les gustó Resulta bastante entretenida Y aparte Televisa lo publicó bien Lo publicó a pesar de tener Varias series en conjunto Lo publicó en un orden cronológico En tiempo y forma Y arregló el desfase que había Entre el formato de la serie regular Entonces para los seguidores de los X-Men Este fue un muy buen evento Bastante entretenido Lo mejor del mundo pero es muy entretenido Este quizá pudo haber sido El evento o época Un evento épico Un evento digno De un gran final pero pues Marvel tenía que sacarle Más provecho Y jugó al universo Ultimate Y pues actualmente corre el volumen número 5 Pero este si hubiera terminado aquí En el final número 4 hubiera sido Algo memorable El evento iba perfecto, iba bien Pudo haber sido mejor Este evento Verdaderamente a mi me entretuvo muchísimo Creo que Fue El mejor A mi gusto Estamos hablando Específicamente de mis gustos Si hubiera terminado aquí el universo Ultimate Hubiera sido legendario Pero bueno Si continuó el universo Ultimate Pero Hasta cierto punto Esta historia era increíble Increíble Si lo hubieran cerrado Pero no lo hicieron Y bueno Continuó el universo Ultimate Y por último Tenemos en este diciembre Que publicó Deadpool La trilogía asesina Un cómic bastante entretenido También De buena manufactura Una de las Tres historias más simbólicas De este personaje Tan controvertido Que es Deadpool Que son de Rob Liffitt Y bueno Así tenemos Los tres Marvel Omnibus Que Televisa publicó Este año 2014 Bastante entretenidos Para Sobre todo Para público Muy joven Y para los que No somos tan jóvenes También Porque pues Ya no soy tan joven Pero Son bastante Estuvieron entretenidos Dentro del rango Que utiliza Marvel Pues podría decir Que fueron bastante aceptables Los tres tomos Que publica Televisa Bueno Cuídense Felices fiestas Decembrinas Hasta luego